Música Pues aquí empezamos esta nueva serie de vídeos una serie que tenemos muchas ganas de hacer que es la Ruta 66 y como no voy a decir de otra manera empezamos en Chicago Como estáis viendo, pasear por el Millennium Park es pasear por un museo al aire libre con un montón de obras de arte hemos visto The Cloud también el anfiteatro que hay allí y ahora vamos a ver unas fuentes que se encienden, que están encendidas y sueltan un chorro de agua con las caras de los habitantes de Chicago ahora vamos a estar en el vídeo Música 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 Bueno, estamos dando ahora una vuelta por el Downtown y lo que vamos a hacer ahora mismo es subir y... aquí arriba, a ver, todo Chicago Música Música Bueno, pues como estáis viendo ya estamos dentro del edificio estos pasillos que parece que no hay nadie pero ahora vamos a ver la parte más espectacular antes de trabajo hemos visto que había nubes Música 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 Un buen día en Chicago es un gran día, ¿por qué? Mirad estos edificios con el sol reflejado en las ventanas, son los edificios más antiguos, los rascacielos, más antiguos de Estados Unidos. Bueno, nuestra siguiente excursión por Chicago es a través del río Chicago, vamos a remontarlo y vamos a ver toda la River World que se llama, una zona muy chula para pasear, este es nuestro barrio. Muy recomendable hacer el tour este por el río Chicago porque te van explicando la historia de todos los edificios que estáis viendo a nuestro alrededor. Pues como anécdota, si pasáis por este edificio que parece el de Batman, hay trozos de piedra de todo el mundo. Aquí por ejemplo tenemos de Notre Dame. Bueno, ahora estamos entrando en el Museo de Historia Natural y es donde vamos a ver el Tyrannosaurus más grande jamás encontrado por el hombre. Su. Bueno, nosotros nos tenemos que conformar con ver los letras del Tristal, pero los que vengáis en el futuro valen la pena la vista, ¿no? Hombre, es el dinosaurio más grande, el T-Rex, el dinosaurio T-Rex más grande encontrado nunca. Y el mejor conservado. Que listos somos, ¿eh? Lo ponen aquí todo, aquí abajo. A punto de subir ahora al 360 Observatory, ¿qué vamos a ver por allí? ¿Tú chicao? Sí. Chicao entero. Vale, aquí estamos viendo que es bastante complicado poder llevar la cámara porque hay un espacio en tres cristal y la persona y tenéis que ir agarrado. Así que vamos a intentar grabar con el móvil. No sé cómo saldrá. No se podía grabar dentro, así que os tendréis que fiar de mi palabra o de nuestra palabra. Si tenéis vértigo igual no es aconsejable, pero si no disfrutaréis muchísimo de las vistas. Muy bonitas, de verdad. Bueno, después del susto que nos hemos llevado en el edificio Hancock, ahora vamos a ver uno de los mayores espectáculos de Estados Unidos que se puede ver. Un partido de béisbol. ¿Y dónde vamos? A los Sox de Chicago. Ahora lo vemos todos. Bueno, ya estamos acreditados y ahora vamos al partido. Seguirnos. Bueno, como podéis ver es que estamos literalmente tocando el césped del estadio. Va a empezar dentro de una hora así, pero es espectacular. Se empieza a llenar la grada. Increíble. Está aquí el vídeo de Chicago. Acabamos ahora de salir del partido de béisbol. Muy emocionante, la verdad. Hemos visto un gol rango, casi pillamos una bola. Pero bueno, seguiremos nuestra ruta por la ruta 66. Así que no os perdáis la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!